Tenemos un mismo padre, una misma madre, llevamos una misma sangre, pertenecemos al mismo apellido, venimos de la misma línea geneológica. Yo amo a mi hermano porque tiene un vínculo que me ata a él. Amo a mi hermana, ya no hablando de lo cristiano, sino de lo secular. Amo a mi hermano y a mi hermana porque hay un vínculo que me une. Usted no ama a su hermana simplemente por amarla. Usted ama a los hijos de su padre y de su madre porque ahí la sangre te une a esa persona. El vínculo familiar te une y a eso se le llama amor filial, que es un amor aprobado por Dios también. Dios pide que los hermanos se amen, que los padres amen a sus hijos y los hijos amen a sus padres. Ese amor es de Dios también. Y con este voy a terminar. El amor fraternal, hermano, es el amor que debe de haber entre nosotros. Pablo está diciendo en el capítulo 12 de Romano, versículo 10, amados unos a los otros con amor fraternal. Escuche, usted nunca podrá amar a su hermana, a su hermano, si no tiene este amor fraternal. Este amor fraternal solamente lo derrama el Espíritu Santo. No se compra en farmacia, no se compra en supermercado. El que quiera tener este amor tiene que tener al Espíritu Santo de Dios. Díganle amén a eso. ¡Aleluya! Hermanos, yo quiero, como el Señor lo describe en su palabra, que tú ames a tu hermana, a tu hermano, con el amor fraternal, que es el amor que viene de Dios. Yo te amo, no porque tú eres de mi familia geneológica, sino porque pertenecemos en lo espiritual a un mismo Padre. Y pertenecemos a un mismo reino. Vamos para un mismo lugar. Tenemos un mismo Espíritu. Tenemos una misma fe. Tenemos un mismo bautismo. ¿Por qué no amarte? ¿Por qué no amarte si viviré contigo por los siglos de los siglos? ¡Aleluya! Mantengan ahí su Biblia abierta. Ya con esto termino. Romanos 12, 13, 15. Oiga lo que dice. Romanos 12, 15. Gozado con los que? Se goza. Y llora con los que? Se goza. ¡Guau! ¡Qué lindo suena esto, hermano! Suena bonito eso. Gozado con los que? Se goza. Y llora con los que? Llora. ¿Usted sabe qué significa eso? Que si yo veo que a cualquier hermanito Dios le dio un trabajo bueno y viene a testificarlo aquí a la iglesia. Hermano, Dios acaba de darle un trabajo que me voy a ganar 3 mil euros al mes. ¿Cómo se pone la iglesia? ¿Cómo se pone la iglesia? ¿Cómo se pone la iglesia? Dios mío, hay gente que no dice nada ni porque lo repito dos veces. Contenta. Diga gozosa, contenta. ¿Cómo se pone la iglesia? Gozosa. Y al final después del culto va y le abraza y le dice, ay hermanita, que bueno que Dios te dio un buen trabajo, te amo. Pero oiga esto, el que no tiene amor, entonces se llena de envidia. Mira eso, pero esa ni viene a los cultos de oración. Mira eso, oiga esto, oiga esto. Oiga, pero esa no fue la hermanita que se convirtió el mes pasado. Oiga, pero yo tengo 5 años aquí, dando rodillas. Y yo va, y te vas a chupar otros 5 años más. Hasta que no te goces con lo que se goza. Diga, gloria a Dios. Hermano, tengo que dar un testimonio. El señor acaba de entregarme un apartamento, hermano. Para ver el arranque, el inicial. Quiero que vengan para que me lo ungan y hagan un culto. ¿Cómo se pone la iglesia? Pero póngase, me sorriente, diga. Me va a darlo, diga, gloria a Dios. ¿Cómo se pone la iglesia? Y viene el pastor al final del culto, hermano, que bueno. Aquí tengo un pote de aceite para bañerse. ¡Apartamento! Pero ahí viene el que no tiene amor, el envidioso. Guau, y yo pagando casa. Llevo 2 años. Paga casa, paga casa, paga casa. Y nada más es ir pagando. ¡Ale, Lola! Hasta que aprenda a gozarte con... Dígalo, con... Con lo que se goza. Oígame esto, que ya estamos terminando porque siento una presencia maravillosa esta mañana. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Llora con lo que? ¡Llora! ¿Llora con lo que? ¡Llora! Ay, hermano, tengo que decirme un problema, ¿eh? ¿Para qué voy? Es mal, ¿y qué le pasó? Que me chocó un carro en el tema de ese pie. Tengo ese pie dolorido, hinchado. Y una vez dice otro, ¡yo se lo dije! Oiga, oiga, a que si hubiera estado en el culto, no la chocan. Si hubiera ido al culto de oración, no la chocan. Y empezamos a buscar excusas. ¡Eso fue un castigo de Dios! ¡Me va a dar algo hoy! ¡Gloria a Dios! ¡Diga gloria a Dios! ¡Diga gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Llora con lo que? Hermano, quiero pedir la oración. Mi esposo se ha ido de la casa. Y me abandonó con los niños. ¡Gloria! Si hubiera estado firme, el esposo no se le va. Es que esa hermana siempre está tambaleando. ¡Yo sabía que se le iba a ir! ¡Qué bueno que se le fue! ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu misericordia? ¿Dónde? No, hermano. Yo soy una sierva de Dios. ¡Yo estoy llena de amor! Hermana, ¿tú puedes regalarme un euro para trasladarme de este lugar a este? Ay, hermana, nada más tengo veinte euros y es para una semana, hermana. Yo mejor voy a orar por ti para que Dios te supla. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me va a bajar! ¡Gloria a Dios! ¡Diga gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Y está llena de amor! ¡Está que rebosa! ¡Usted sabe lo que Dios me ha puesto a hacer locuras! ¡Locuras me ha puesto a hacer Dios! Cuando yo tenía una deuda impagable en la República Dominicana que le lloraba a Dios, ¿cuándo es que tú me vas a pagar esta deuda? Señor, párame esta deuda que no puedo más. Un día el Señor me envía un hermanito con necesidad y me dice, Ernesto, quiero que me le dé una ofrenda a mi siervo. Y le digo yo, Señor, ¿pero cómo es esto? Yo con una deuda que no puedo pagarla y tú me dices que le dé una ofrenda. Pero tú lo que debes es decirme a mí para después yo vendecirlo a él. ¿Y cómo es que esto funciona? ¡Tú tienes problemas! Y Dios me mira y me dice, mi siervo, yo sé lo que te estoy diciendo. Dale la ofrenda. El problema tuyo es de miles de pesos, pero el problema de él es de cien pesitos. ¡Sí, señor! ¡Varón, cierto de Dios! ¡Oh, Dios! ¡Me duele, pero cierto de Dios! Así es que le gusta a Dios que te duela. ¡Que te duela y te duela y te duela! ¡Oh, Dios! ¡Wow, Dios! ¡Bate la mano, bate la mano, bate la mano, bate la mano! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto lo que no me muestra Dios? ¡Oh, Dios mío! ¡Veo canasta, llega, hermano, llena! ¡Llega! ¡Estoy viendo canasta rebosando con la bendición de Dios! ¡oh! ¡Eh! 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 ahora lo levanta la mano un momento lo levanta la mano a la mano Dios mío Dios mío Dios mío oh Dios se ha metido una unción hermano hay una unción hay una atmósfera de la gloria de Dios en esta tarde oh gracias Señor gracias 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 escúcheme esto y quédese de pie porque vamos a terminar